El costo de oportunidad de obtener recursos de financiamiento externo y otros es muy elevado. Por lo tanto, tiene que hacerse un costo social de oportunidad del uso de las reservas. Hasta junio de este año la cifra llegaba a los 8 mil millones de dólares. Ahora las reservas internacionales, según la información del Banco Central, pasan los 9 mil millones de dólares. En su momento el presidente Evo Morales habló de utilizar los recursos en diferentes proyectos de tipo social. El ente emisor analiza esta posibilidad. Actualmente los rendimientos en el mercado internacional, ustedes saben, las tasas de interés están cercanas a cero. Los rendimientos son muy bajos en el mercado financiero internacional. Y el país tiene que hacer un uso adecuado de sus reservas y un costo social de oportunidad para enfrentar los problemas justamente de desarrollo económico y social.